Muy bien chicos, hola Alejandra, hola Estela, a ver, estamos dejando todo listo para poder empezar con la clase, diez y cinco punto arranca, qué mal estoy en la garganta, qué mal estoy en la garganta, hola Daniela, sí Daniela, ahí está, a ver, buenos días con todos, ¿se me escucha? ¿se me escucha bien? Alejandra, Estela, Daniela, buenos días, ¿se me escucha bien? ¿para poder empezar? Listo, hola Nicole, ya, vamos a iniciar, nuestro tema del día de hoy es la Edad Media, hablaremos de el Medioevo, que se prolonga desde el siglo V, desde la caída de Roma de Occidente, hasta el siglo XV, que pasó en el siglo XV, se dio la caída del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino tenía por capital Constantinopla y con la toma de Constantinopla se concreta este suceso, entonces, qué mal estoy con la garganta, entonces la Edad Media va desde el siglo V, desde la caída de Roma de Occidente, hasta el siglo XV, que es la toma de Constantinopla, son diez siglos, el primer momento de la Edad Media, la primera etapa de la Edad Media, se llama Alta Edad Media, durante la llamada Alta Edad Media, voy a escribirla, durante la llamada Alta Edad Media, el feudalismo se fue configurando, es el periodo de configuración de génesis de origen del sistema normal. Los eventos más importantes de la Alta Edad Media son los siguientes, las invasiones bárbaras, las invasiones germanas y la formación de los imperios medievales. Vamos a hablar, pues, del primer tema, que son las invasiones germanas, que se prolongan del siglo III al siglo V. Muy bien, empecemos entonces. Primero, ¿qué son los bárbaros? El término bárbaro es un término creado por los griegos. Los griegos llamaban bárbaros a todos los pueblos que no formaban parte de su nación, por si acaso, a la nación griega se le llama la élade, y a los pueblos que no formaban parte de la élade se le llamaban, pues, bárbaros. Los romanos van a adoptar el término y le van a dar una connotación más geográfica. Para los romanos, bárbaros son aquellos pueblos que habitan fuera de sus fronteras, más allá de sus límites imperiales. Por si acaso, la frontera romana recibe por nombre Limes, como pueden ver aquí. El Limes es la frontera romana. Más allá de Limes están los llamados pueblos germanos, y los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos que vivían fuera de sus territorios, más allá de las fronteras, más allá de Limes. Estos pueblos no pertenecían a la raza latina, no eran latinos, por lo tanto, no hablaban latín y tenían costumbres diferenciadas de la romana. Van a haber bárbaros en el norte de Gran Bretaña, en Europa y Oriente, en Asia, en la zona africana, pero los protagonistas de las invasiones de las invasiones al imperio van a ser los germanos. Son los germanos el pueblo protagonista de este capítulo de la historia. ¿Dónde habitaban los germanos? Los germanos habitan entre dos ríos, entre el Rin y el Don. El Rin es un río que está en Alemania, el Don es un río que está en Rusia, hace que los germanos habitan entre Alemania y Rusia. Los pueblos germanos se van a lanzar contra el imperio romano entre los siglos III y el siglo V. ¿Cómo eran los germanos? Bueno, yo te digo que los germanos no pertenecían al grupo étnico romano. Los romanos son latinos, pero los germanos son indo-europeos. Es la primera idea. Indo-europeo. También es conocido este grupo como la raza aria. Adolfo Hitler decía que la raza aria indoeuropea era la raza superior. Hombres de metro con 80, 90, rubios, muy fornidos, muy fuertes. Bueno, los alemanes decían que la raza aria indoeuropea era superior físicamente. Así son los germanos. ¿Cómo vivían los germanos? Vivían organizados en aldeas. Vivían en tribus organizados en aldeas. Por lo tanto, tenían una vida rural. No vivían en grandes ciudades como los romanos. Vivían más que nada en entornos rurales. Vivían en pueblos aldeanos. Vida rural. La base de su organización social es la tribu. Los germanos eran gobernados por una aristocracia guerrera. Sí, por una aristocracia guerrera. Eran gobernados por una élite guerrera. Élite de guerreros. Dentro de esta élite guerrera germana había diversos cargos, diversas jerarquías. A la cabeza estaban los duques, también llamados duques. Después venían los carmalengos, llamados condes. También estaban los margraves, llamados marqués o marqueses. Así que duque, conde, marqués son títulos jerárquicos del mundo germano. Tienen su origen en el mundo germano. Profesor, ¿qué tipo de derecho tenían los germanos? Y esta fue una pregunta de San Marcos. Esta fue pregunta de San Marcos. El derecho germano no estaba escrito. Se basaba en costumbres. Y este derecho basado en costumbres se le llama derecho consuetudinario. Es un derecho que se transmite verbalmente por tradición oral y no está escrito. En el mundo germano las mujeres podían heredar, podían iniciar procesos judiciales y hasta podían ser gobernantes. En el mundo germano y griego no. Las culturas clásicas grecorromanas eran culturas misógenas. Sentían cierto desprecio por la condición femenina. Pero en el mundo germano no. Las mujeres gozaban de una mejor condición jurídica, ciertamente. Muy bien. Después de haber entendido esto, debes saber que en el mundo germano existen ciertas costumbres que van a ser introducidas a Occidente con sus invasiones. Son los germanos los que llevaron la costumbre de utilizar pantalón y botas, desplazando a la tradición romana de túnicas y togas, pantalones y botas. Son los germanos los creadores del jabón. El jabón es un invento germano. Ellos son los creadores de los embutidos, agarrando intestinos de animal, lo llenaban de carne molida y lo dejaban ahumar en sus techos. Los embutidos es una creación germana, el chorizo. Por otro lado, la salchicha. Por otro lado, los germanos, aparte de estas costumbres, tienen una religión basada en el culto a los dioses nórdicos. Siendo el líder de los dioses nórdicos, Odín. Odín es el principal de los dioses nórdicos que viven en el reino de Asgard, en el palacio de Valhalla. Odín, con sus hijos como Thor, Loki, y hay otros dioses, no? Haindal, Abadón, Freya, etc. Muy bien. Listo. Una vez que hemos entendido esto, ahora entendamos por qué los germanos migran hacia Roma. Por qué los germanos migran masivamente hacia Roma. Chicos, hasta ahí todo está claro, pregunto, estamos comprendiendo. Lo van a desarrollar en épocas posteriores, épocas posteriores. Los pueblos nórdicos van a desarrollar la escritura rúnica. La escritura rúnica, sí? Y sí van a tener escritura cuando se configuren en reinos. Ya los visigodos van a desarrollar sus famosos códigos jurídicos, conocidos como el fuerojuzgo. Digamos que al comienzo de su historia, los germanos no utilizaban la escritura, pero cuando entran en contacto con las culturas occidentales, van a ir estableciéndolas y adaptándolas. Ya? Pero inicio no. Va a ser una práctica que surge con posterioridad, ya cuando se configuren en reinos. ¿Se entendió mejor, Germán? Muy bien. Sigamos. ¿Por qué? Bueno, chicos, pero hasta ahí. ¿Se está entendiendo todo lo que se ha explicado? Pregunto, ¿vamos bien? Verifiquen, por favor. Sí, vamos bien. Ok. Gracias, Geraldine. Gracias, Axel. Los germanos van a emigrar a Roma al comienzo por un exceso de población. Hay una explosión demográfica en Germán y al haber demasiada población, se rompe el equilibrio entre recursos y demografía. Y al haber demasiada gente, recursos y sobre todo la tierra comienza a escasear. Y esto se soluciona con migraciones. La gente comienza a emigrar hacia Occidente, comienza a emigrar hacia Roma, buscando territorios más libres, con menos carga demográfica. Entonces, lo que originó la migración hacia Occidente fue, sin duda, la explosión demográfica, el exceso de población y carencia de recursos. Eso se soluciona tradicionalmente con la migración. Muy bien. El siguiente factor que agudizó la migración fue el cambio climático del siglo IV. Las temperaturas van a bajar considerablemente en la zona de Germania y en el norte de Europa. Pregunto, ¿cuándo las temperaturas bajan, qué actividad económica es la más afectada? Escriban, chicos, por favor, para estar viendo su capacidad de raciocinio en causa-efecto. ¿Qué actividad crees que es la más afectada cuando hay un descenso demográfico, cuando hay un descenso de las temperaturas? Muy bien, las actividades agropecuarias, la agricultura sobre todo. Y pregunto, al haber una depresión agrícola y al escasear los alimentos, ¿qué pasan con los precios? Dígame, por favor. ¿Qué pasan con los precios? Suben, generando pobreza y hambrunas. Y esto, ¿cómo se soluciona? Con la migración. Más pueblos migran a Occidente buscando tierras cálidas, cerca al Mediterráneo. Entonces, la migración se agudiza por este cambio climático y genera una crisis agrícola, una elevación de precios y hambrunas en Germania. Sin embargo, el factor más trascendente en estas invasiones fue la llegada de los Zunos. Los Zunos son un pueblo que vienen de las estepas de Mongolia. Vienen de Lejano Oriente. Con una poderosa caballería, los Zunos, que son arqueros a caballo, destrozan a los germanos en múltiples conflictos. Y los germanos van a verse presionados debido a la barbarie una. Son muy crueles. A sus enemigos les cocen la boca, les atraviesan los párpados con espinas, agarran metal de retiro, que lo echan a las fosas nasales. Hablamos de un pueblo muy violento. ¿Y qué hacen los germanos? Pues, ni modo, migrarán. Huirán hacia Occidente, huyendo de la violencia traída por los Zunos. Esta es la principal causa que explica la migración. Muy bien. El primer pueblo que decide huir masivamente hacia Occidente son los Visigodos. Este pueblo llamado los Visigodos, recuerda eso por favor, migra masivamente hacia Roma. Su rey, Fritigerio, pide autorización al emperador romano Valente para que le permita cruzar el limes o murallas. Y Valente le permite ingresar a cambio de entregar a sus hijos y sus armas. Y fue así como un millón de godos aproximadamente ingresan a Roma al mismo tiempo. Así que te pregunto, ¿esta migración goda en un comienzo fue violenta o pacífica? ¿Tú qué marcarías? ¿Tú qué marcarías? La migración goda hacia Roma al comienzo fue violenta o pacífica? ¿Tú qué marcarías? Muy bien, fue pacífica. Sin embargo, los godos dentro de Roma van a ser humillados, explotados, van a tener un nivel de vida miserable, morían defendiendo las fronteras, pero sus sueldos eran ridículos. La comida que debía llegar a las tropas godas era desviada por generales corruptos para promover sus propios negocios. Y es así como los godos, muertos de hambre, tenían que recurrir a prácticas humillantes como comer animales domésticos, vender a sus hijos como esclavos o prostituirse por comida. Es así como se van a revelar, se van a sublevar. En el siglo IV, en el año 378, los godos se van a revelar iniciando una gran insurrección. Atacaron la ciudad romana de Adrianópolis. Dicho sea de paso, Adrianópolis era una ciudad depósito. Era una ciudad con grandes depósitos de grano. O sea, es el hambre los que lo lleva a atacar este centro urbano. Y ahí se da una gran batalla con los romanos, la batalla de Adrianópolis. Esta batalla la vas a recordar porque marca el fin de la migración pacífica y marca el origen de las invasiones violentas. La batalla fue terrible. Hablamos de más o menos dos kilómetros de terreno lleno de cadáveres. El emperador Valente murió en el campo de batalla y su cadáver nunca se encontró. Con este suceso terrible, se marca el origen de las invasiones violentas al imperio. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro chicos? Pregunto, ¿vamos bien? ¿Todo claro? ¿Hasta ahí todo claro chicos? Muy bien. Debe saber que los visigodos saquean Roma en el año 410. Después de saquear Roma, los godos van a establecerse en Occidente. Se van a establecer en la península ibérica, formando el primer reino germán en Occidente. El reino visigodo. Compartirán la península ibérica con otro pueblo llamado los Suegos. Es así como se configura el primer reino germán en Occidente, el reino visigodo. Con el tiempo, más grupos germanos cruzan el Limes para establecerse en Roma. Los francos se van a establecer en lo que actualmente viene a ser Francia. Territorio llamado en la época romana las Galias. Los francos se establecen en las Galias actual Francia. Los burgundios se establecen en la zona sur de lo que actualmente es Francia. Hay una tierra llamada Borgonia. Hay una tierra llamada Borgonia. Es una zona de Francia. El nombre lo he heredado de su antiguo pasado, Burgundio. La tierra de Borgonia, la tierra de los burgundios. Muy bien, se van a establecer los anglosajones en las islas británicas y el reino vándalo en el norte de África. Así se establece esta configuración de pueblos. Roma ya no era ni la sombra de lo que fue. Debes saber de que los Hunos, que era el pueblo más bravo, decidieron cobrar cupos de guerra al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente no fue atacado por los Hunos, simplemente porque les pagaban mil kilos de hora nueve, pagaban cupos para que estos pueblos dejen tranquilos sus ciudades. Y toda la violencia se desvió hacia Occidente. Muy bien. Finalmente, en el año 476, en el año 476, el último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Agústulo, Rómulo Agústulo caerá. Caerá. Rómulo Agústulo cae. Derrotado por un general germano también, llamado Odoacro. Odoacro, general germano, rey de un pueblo llamado los Érulos, termina derrotando al último emperador romano de Occidente, Rómulo Agústulo, que era un niño que tenía doce años. Te pregunto, si una criatura de doce años está dirigiendo lo que fue el imperio más grande del mundo, significa que el título imperial ya no valía nada. Ya nadie quería ser emperador. Los emperadores eran puestos y depuestos por los militares y caudillos que pugnaban por el poder. Y uno de estos caudillos hermanos, Odoacro, derrotó a este pequeño, poniendo fin a lo que alguna vez fue el imperio más grande de la humanidad. Muy bien. Ha desaparecido Roma de Occidente. Un alumno me podría decir, profesor, yo he escuchado de un tal líder bárbaro, el bárbaro más temido de su época, que era el rey de los unos. Sí, el bárbaro más terrible de su época fue Atila, rey de los unos. Llamado el azote de Dios, Corzón Agustín, destruyó un promedio de 100 ciudades en Occidente. Hablamos de un rey extremadamente violento. Fue sin duda alguna, por mucho tiempo, la peor amenaza sobre Roma. Pero bueno, una vez que desapareció el imperio romano de Occidente, se configuran los reinos germanos. ¿A qué están los reinos germanos? El visigodo, el franco, el anglosajón. En Italia se van a establecer los ostrogodos y el vándalo. El reino vándalo es un famoso reino dedicado a la piratería. Van a ser el azote de las islas y los pueblos del Mediterráneo. Se van a establecer en el norte de África, actual Túnez, los vándalos, los piratas de Occidente a inicios de la Edad Media. Por otro lado, deben saber de que los germanos introducen sus costumbres, bota, pantalón, embutidos, entre otras cosas. Y los germanos van a combinar su lengua con el latín, surgiendo las lenguas romances. Los visigodos forjarán el castellano, los ostrogodos el italiano, los francos el francés, y así se van forjando estas lenguas. De todos los reinos germanos, el primero en convertirse al cristianismo fue el reino franco. El reino franco fue el primer reino germano en convertirse al cristianismo. Su rey llamado Clodoveo, pueden recordar, Clodoveo, rey de los francos, fue el primer rey germano, como se ve aquí, Clodoveo, en convertirse a la fe cristiana. ¿Y qué hizo los francos? Cuando los francos comenzaron a expandirse, como se puede ver en este mapa, comenzaron a propagar el cristianismo. Así que los bárbaros adoptan el cristianismo y una vez conversos, promuevan su propagación a través de sus campañas de expansión. Los germanos van a implementar su modelo económico, van a comenzar a implantar su modelo económico basado en la vida rural. Todo Occidente se llena de aldeas, las grandes ciudades son abandonadas, despobladas, la gente comienza a concentrarse en el campo. Y a este fenómeno se le llama ruralización de la sociedad. Obviamente la economía también se afecta. Si la sociedad está en un proceso de ruralización, o sea, la gente se está yendo al campo, la economía se va a volcar sobre las actividades agropecuarias. Una cosa importante de los pueblos germanos es que van a introducir un principio jurídico occidente. El derecho de herencia por sangre. ¿En qué consiste este derecho? Es la tradición que obliga a una familia a dividir el patrimonio, su patrimonio, entre el número de herederos. O sea, si una familia tiene 10 hijos, tendrá que dividir el patrimonio entre los 10. Entre los 10. Este es el sistema de herencia germano llamado derecho de herencia por sangre. En el mundo romano, solamente heredaba una persona el patrimonio de una genz, de una familia o linaje latino. En el mundo romano, la genz heredaba todo su patrimonio a una persona. En el mundo germano, se divide entre el número de hijos. Nosotros hemos adoptado el patrón germano de herencia. En el patrón germano de herencia. Muy bien. Hijo mío, se acabó el tema de las invasiones bárbaras. Pasemos al imperio carolingio. Pero hasta ahí, hijo mío, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Pregunto. ¿Vamos bien todos hasta ahí? ¿O qué es, Celita? Mira, por términos cronológicos, el imperio carolingio surge en el siglo IX. Por términos cronológicos, yo voy a dejar esto para el final, y voy al imperio que sirve cronológicamente, el imperio bizantino que surge en el siglo IV. Por términos cronológicos, empiezo con el imperio bizantino, ¿les parece? Claro que sí, claro que sí. El imperio bizantino surge en el siglo IV, cuando el emperador Teodosio dividió el imperio en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente fue destruida por las invasiones bárbaras, pero Roma de Occidente fue destruida por las invasiones bárbaras, pero Roma de Oriente supervivió. Y Roma de Oriente será denominada imperio bizantino durante la Edad Media. O sea, al hablar del imperio bizantino, estamos hablando del imperio romano de Oriente, durante la Edad Media. Repito, el imperio bizantino es el imperio romano de Oriente, solo que van a recibir el nombre de bizantinos durante la Edad Media. Muy bien, debes saber que el imperio bizantino se desarrolló en Europa de Oriente, son los romanos de Oriente en realidad, es Roma de Oriente. Y el imperio bizantino se concentró en esta península que está aquí, y esta es su área nuclear, llamada la Península Balcánica. Los bizantinos se desarrollan en los Balcanes. Su capital es una ciudad esplendorosa llamada Constantinopla. Constantinopla, por su estratégica posición, mira por Dios dónde está ubicada. Un poquito más grande, ahí está. Mira dónde está ubicada Constantinopla. Está ubicada en un estrecho estratégico llamado el Estrecho del Bósforo. Este estrecho, si te das cuenta, conecta zonas estratégicas. El Estrecho del Bósforo conecta el Mar Negro con el Egeo, lo que le da salida a los barcos bizantinos al Mediterráneo. Conecta los Balcanes con Asia Menor. Asia Menor es un granero, es una zona de gran producción de cereales. Así que Constantinopla está en una encrucijada de caminos. Pregunto si su posición es tan buena, cuál será la base de su economía. Hijo mío, te pregunto. Si su posición es tan buena, cuál será la base de su economía. El comercio internacional. Acá tenemos una vista panorámica de Constantinopla. La ciudad estaba rodeada por agua, con excepción de un lado, protegido por los grandes muros de Teodosio. Había un barrio en la zona asiática llamado el Barrio de la Pera. La ciudad estaba completamente murallada. La ciudad conectaba Europa con Asia. Conectaba Europa y Asia. Su posición era estratégica. Constantinopla conectaba el comercio de Oriente con Occidente. Por lo tanto, podemos decir que Constantinopla era un nexo comercial. Una ciudad de enlace entre el mundo asiático y oriental. Era un nexo. Bueno, debes saber que pasemos ahora a la cuestión de los orígenes. El imperio bizantino nace de la división del imperio romano. Te conté que Teodosio dividió el imperio en dos. Roma de Oriente se la dio a Flavio Arcadio. Roma de Oriente se lo dio a su hijo, Flavio Arcadio. Buena parte de los romanos de Occidente migró a Oriente para poder tener una vida más que nada vinculada al comercio con Asia. Los que emigraron a Oriente van a dar origen al imperio bizantino y los que se quedaron en Occidente van a ser destruidos por las invasiones romanas. Sigamos. El primer emperador romano de Oriente fue Flavio Arcadio y los emperadores bizantinos van a ser denominados de manera genérica como Basileus. Basileus es un término griego que significa rey y así se van a llamar a los emperadores bizantinos. Un emperador bizantino tiene doble potestad sobre el Estado y sobre la Iglesia. Es al mismo tiempo cabeza del Estado y es al mismo tiempo cabeza del clero. Este doble poder lo que algunos autores han denominado las dos espadas Estado-Iglesia va a estar concentrada en la figura del emperador bizantino. O sea que el emperador bizantino es al mismo tiempo emperador César y Pontífice Papa como se llama este doble poder César o Papismo. En la Edad Media en Occidente algo así era imposible. Solo el Papa podía tener injerencia en asuntos eclesiásticos y los emperadores en asuntos civiles. En la Europa Occidental de la Edad Media ambas espadas o ambas esferas de acción estaban completamente separadas pero en el mundo bizantino ambos poderes estaban integrados en la figura del emperador y a este doble poder se le llama César o Papismo. Muy bien. ¿Se entendió chicos? Por favor verifiquen esa idea. Verifiquen esa idea. Muy bien. Culturalmente hablando debes saber de que los bizantinos se caracterizan por el sincretismo que implica fusión de distintas tradiciones culturales. Los bizantinos son famosos porque van a integrar diversos elementos en la configuración de su cultura. Ellos son romanos étnicamente hablando pero hablan griego y han asimilado muchas costumbres griegas sobre todo en el plano filosófico intelectual pero como hay mucha gente de Asia viviendo en Constantinopla en Constantinopla había un barrio árabe persa un barrio armenio un barrio judío como había tantos pueblos de Asia viviendo en Constantinopla los bizantinos van a adoptar esos elementos orientales se visten como asiáticos escuchan música oriental su comida es de oriente así que los bizantinos son una fusión una síntesis de tradiciones griego romanas y orientales son como los peruanos nosotros los peruanos tenemos elementos indignos amazónicos tenemos elementos hispanos traídos por la conquista elementos chinos como el chaufa traída por la migración asiática elementos afros como el festejo los picarones los anticuchos de la población afrodescendiente y ahora elementos incluso japoneses las niseis incluso venezolanos ya con la migración todo esto transforma a la población diapositiva cuatro no hija esto lo voy a explicar esto lo voy a explicar Daniela estoy por términos cronológicos yendo con el imperio bizantino y luego regresaré al imperio carolingue cronológicamente esto de vir primero el más grande emperador bizantino de la historia fue Justiniano este emperador llevó al imperio a su máxima expansión y Justiniano se casó con una mujer que conoció en un burdel se casó con Teodora Teodora era la más grande emperatriz bizantina la mujer más influyente dentro de este imperio era la consorte consejera podríamos decir que eran una pareja de gobernantes Justiniano siempre consultaba sus decisiones con Teodora eran como la pareja presidencial término acuñado por Alan García para hacer referencia a Humala y a Nadine bueno Teodora era como Nadine heredia de Constantin muy bien una vez que hemos entendido Justiniano inició su primera campaña de expansión para aplastar al reino vándalo el reino vándalo fue devastado y conquistado en el año 534 antes de Cristo el general que logró esta victoria aplastante sobre los vándalos fue el general Belisario el más grande estratega Vicentino y luego otro gran general llamado Narces que era un hombre bastante mayor un hombre casi de 80 octagenario logró vencer a los Ostrogobos acabando con su último caudillo Totila Totila lo vence y el reino Ostrogodo es anexado al Imperio Carolingio incluso perdón es anexado al Imperio Vicentino incluso los Vicentinos llegaron a tener influencia sobre el sur de la península ibérica llegando a tener su máxima expansión algo logrado por Justiniano Justiniano quería restablecer el Imperio Romano quería reconquistar Occidente todo gran emperador tiene que tener grandes obras públicas y mira esta maravilla de la arquitectura hecha hecha por Justiniano la Basílica de Haya Sofía traducido es Basílica de Santa Sofía esta basílica es la joya arquitectónica del Imperio su cúpula central es imponente tiene dos semicúpulas estos minaretes o grandes torres tiene una planta de estilo griego y la decoración interna de esta estructura imponente está basado con este tipo de arte donde los bizantinos lograron gran maestría el mosaico el mosaico es un tipo de arte donde las grandes obras se realizan a través de pequeñas piezas integradas estas piezas se llaman tecelas que pueden ser de de cerámica piedras semipreciosas incluso oro y plata integradas estas piezas se configuran estas obras si tú le haces zoom te vas a dar cuenta de que son zoom de pintura son un montón de pequeñas piezas unidas como si se tratase de un rompecabezas gigante esta obra se llama mosaico mosaico si te das cuenta toda esta parte dorada está hecha de oro oro cortado en pequeñas piezas e integrados para formar estas extraordinarias composiciones se entendió hijo mío vamos bien vamos bien todos hasta ahí vamos bien chicos pregunto ya está sigamos debe saber que los bizantinos van a iniciar una obra jurídica impresionante llamado el corpus iuris civilis el corpus iuris civilis es en realidad una enorme obra jurídica compuesta por cuatro libros cuáles son los libros del corpus iuris el primer libro se llama códex y el códex es la recopilación del derecho romano repito el códex es la recopilación del derecho romano el segundo libro es un estudio o comentario del derecho romano el segundo libro se llama pandectas y en algunos textos son llamados digestos las pandectas o digesto ya que este texto tiene dos nombres esos dos nombres son válidos las pandectas o digesto es sin duda alguna la garganta un texto que es básicamente el estudio el comentario del derecho romano repito el códex es la recopilación del derecho de Roma y las pandectas es el comentario de ese derecho su estudio su interpretación sin embargo se crea un tercer libro que son manuales de aplicación del derecho se llaman institutas las institutas o manuales de aplicación de ley son el tercer libro de la jurisprudencia bizantina y se cumple toda esta obra monstruosa con las novelas que contienen las nuevas leyes instituidas por Justiniano estos cuatro libros son considerados la más grande recopilación y codificación del derecho de Roma y esta obra jurídica en conjunto se le llama corpus iuris civilis corpus iuris civilis muy bien ya está chicos ¿se entendió eso? por favor verifiquen verifiquen ¿se entendió? fácil estela vas a decir el corpus iuris civilis es la más grande obra jurídica bizantina es la recopilación y codificación del derecho romano y está compuesto por cuatro libros codex pandectas institutas y novelas codex la recopilación de la ley pandectas el estudio de la ley institutas manuales de la ley y novelas nuevas leyes ya está estelita mejor esta mejor hijita fue una retro veloz y violenta listo ahora pasamos a las cuestiones religiosas los bizantinos eran católicos hasta el siglo 11 en el siglo 11 los bizantinos rompen con la iglesia rompen con la iglesia católica en una en un suceso llamado sisma y oriente la palabra sisma sirve para hacer referencia a los procesos de ruptura dentro de una religión se da una sisma ahí donde hay un proceso de ruptura dentro de una fe la sisma de oriente es el proceso de ruptura dentro del cristianismo el cual se separa en dos iglesia católica en occidente e iglesia ortodoxa en oriente porque ambas iglesias van a romper primero por sus diferencias culturales en oriente y occidente había tremendas diferencias culturales y segundo por la disputa entre sus obispos el obispo de occidente el más influyente es el papa y el obispo de oriente el obispo de constantinopla se llama patriarca el papa quería subordinar al patriarca y el patriarca quería demostrar la autonomía de su iglesia cuando el papa daba una orden el patriarca la rechazaba para demostrar la autonomía de la iglesia oriental me explico con un ejemplo el papa le dijo al patriarca vas a colocar la imagen de la virgen maría en la basílica de santa sofía y que dijo el patriarca ñanta ya ni de vainas aquí somos iconoclastas no adoramos imágenes y rechazó esta orden pontificio luego el papa ordenó que la liturgia se diese en latín la lengua de Roma y que dijo el patriarca ñanta yo voy a dar la liturgia en griego que es la lengua de oriente y por una tontería van a terminar rompiendo el papa ordenó de que el papa ordenó de que el pan utilizado en la eucaristía sea el pan ácimo el pan sin levadura y el patriarca a propósito dijo acá vamos a meterle harta levadura en el pan si es posible o sea la hostia pues no voy a ser un pionón en vez de hostia y finalmente el papa le llegó y lo excomulgó que significa excomulgar lo expulsó de la iglesia y el papa no aceptó su excomunión perdón y el patriarca no aceptó su excomunión y el patriarca expulsó al papa esto terminó en una mutua excomunión rompiéndose la relación entre la iglesia occidental y oriental y al iglesia y oriente se le llame iglesia cristiana cristiana ortodoxa iglesia cristiana ortodoxa muy bien se entendió chicos este conflicto religioso muy bien ya está muy bien Geraldine quien más comprendió por favor sigamos por otro lado muy bien clarita muy bien por otro lado debes saber que el imperio dicentino llega a su fin con la invasión otomana a lo largo de la historia han existido diversos imperios turcos siendo los más famosos el imperio turco y el imperio turco otomano la destrucción del imperio bizantino que estuvo en manos del imperio turco otomano este imperio que surge en torno al siglo XIII comienza una enorme política de expansión y para el siglo XV están atacando Constantinopla los turcos son gobernados por monarcas por líderes llamados sultanes y el sultán turco llamado Mehmed II Mehmed II ataca Constantinopla en el año de 1453 este sultán joven quería triunfar ahí donde muchos de sus predecesores habían fracasado más de 24 ejércitos habían intentado tomar Constantinopla y todos habían fracasado miserablemente él se convierte en el sultán que destruye los muros de la ciudad utilizando una nueva arma la artillería la gran bomba la turca un cañón monstruoso de 9 metros alucina un cañón de 9 metros por Dios las bolas de cañón pesaban 80 kilos cada una era una monstruosidad destruyeron unos muros y finalmente la ciudad fue tomada por la guardia turca los terribles genizaros turcos tomaron la ciudad el último emperador bizantino porque cae el imperio bizantino aparte de los otomanos bueno en realidad el imperio bizantino cae en buena parte por sus intrigas internas las intrigas de la corte en realidad el momento que marcó su declive fue la pérdida de Asia menor antes que surjan los otomanos estima de Estela otro imperio turco el seljusida les quitó Asia menor en la batalla de Más al perder Asia menor el imperio bizantino perdía su más grande abastecimiento de grano así que la pérdida de oriente a manos de los seljusidas el avance de otros reinos en los balcanes como los búlgaros los serbios y las intrigas internas hicieron que este imperio pierda hegemonía y los otomanos le dan el golpe final mejor Estela mejor listo vamos a explicar eso Germán en un momento debe saber de que finalmente el último emperador bizantino llamado Constantino XI cayó y murió defendiendo su ciudad murió defendiendo su ciudad su cabeza fue cortada y colocada en una picota actualmente Constantinopla se llama Estambul en la actualidad se llama Estambul es el nombre que le dieron los turcos a Constantinopla la basílica de Santa Sofía actualmente es una mezquita actualmente es un santuario o centro de culto musulmán le pertenece al islam la iglesia ortodoxa se trasladó al imperio ruso y en Rusia se ha cobijado hasta el día de hoy la iglesia ortodoxa es muy influyente en Rusia y es una iglesia muy tradicionalista Rusia es uno de los países con menores libertades para las minorías sexuales por la enorme tradición de su iglesia ahí la homosexualidad es perseguida y enviada de manera brutal de manera brutal los turcos eran al comienzo la guardia una guardia militar al servicio de los califas los califas tenían a la guardia turca a su disposición los turcos adoptan el islam y a estos generales turcos se les llamaban sultanes con el tiempo los sultanes derrotan deponen a los califas y se hacen con la dirección del mundo musulmán ya está Estela ahí está tu respuesta muy bien pasemos al imperio musulmán muy bien se desarrollan en el siglo siete atención con esto pero chicos hasta ahí todo está claro pregunto todo está claro muy bien Camila ya está excelente hablemos del imperio musulmán el imperio musulmán surgió en la península de Arabia en la península de Arabia ya está el imperio musulmán hijo mío surge en esta península y debes saber que esta península en su mayor parte es un territorio besértico ahí se va a jugar el mundial donde no vamos a estar catar se encuentra por acá qué dolor no lo supero no lo supero no lo supero maldición no lo supero no lo creo quiero pensar que esta fue una maldita pesadilla y que el partido aún no se ha jugado de verdad es un dolor profundo duele en el corazón sí chicos sí hay que superarlo hay que superarlo muy bien sigamos la península de Arabia hijo mío es un territorio desértico donde las únicas fuentes de agua son los oasis ahí donde surgen oasis surgen grandes centros poblados siendo los más famosos Medina y la Meca la Meca es el centro poblado más grande de Arabia de la Arabia antigua la Meca era el centro comercial y el centro de peregrinación del mundo árabe por excelencia en la Meca había un santuario que tenía el aspecto de un cubo negro el santuario de la Cava como se puede ver en esta imagen tiene el aspecto de un cubo negro en este santuario por si acaso Cava significa cubo en este santuario se adoraba Alá pero el culto Alá estaba acompañado por culto a un montón de dioses menores esos dioses menores eran 300 y se llamaban los fetiches así que al comienzo el pueblo árabe era hijo mío politeísta se adoraba Alá y a múltiples dioses menores ¿cómo vivía la población árabe? la población árabe vivía organizada en tribus cada tribu era dirigido por un jeque el jeque se encargaba de proteger a los miembros de la tribu los jeques siguen existiendo estos jeques árabes actualmente son hombres millonarios dedicados a la venta de petróleo estos jeques son los dueños de los equipos de fútbol más famosos del mundo un jeque es el dueño del Paris Saint Germain un jeque logró contratar en un mismo equipo a Mbappé a Messi a Neymar otro jeque es el dueño del Manchester y ya Manchester City contrató al Pet Guardiola y Haaland va a ser su nuevo Haaland para la temporada de la Liga Premial si Estela todo eso es antes del Islam estoy hablando de la Arabia preislámica muy bien pero como son las mujeres que me quieren cortar mis explicaciones futbolísticas muy bien los hombres tenemos esa pasión Estela tienes que comprenderlos muy bien macho que se respeta de fútbol y ánimes y le gustan los arañas macho que se respeta novedoranas ni de vainas ni le gusta el kippo sigamos una vez que hemos entendido esto debe saber que así era la Arabia preislámica organizada en tribus politeísta con una economía básicamente de comercio los árabes atravesaban el desierto en grupos llamados caravanas que son grupos de comerciantes con sus camellos que cruzan las dunas y lo hacen en grupo para evitar pérdidas y asaltos así vivían los árabes ah y había una cosa importante los jeques estaban en constante conflicto se peleaban entre sí por el acceso a las fuentes de agua por el control de las rutas de comercio y por el gobierno de las ciudades así que Arabia estaba fragmentada políticamente en tribus rivales que se disputaban la hegemonía todo esto va a cambiar cuando nazca el profeta la piratería se va a desarrollar sobre todo en el golfo pérsico mar de Arabia y el mar rojo ahí se desarrolla la piratería hubieron piratas musulmanes llamados sarracenos en el mundo occidental claro que sí listo queda acá piratas como en One Piece One Piece sigamos sin embargo hijo mío todo esto va a cambiar cuando nazca el profeta el profeta Mahoma el profeta Muhammad es famosísimo porque nace en la Meca huérfano de padre y de madre el profeta fue criado por un tío abuelo en su juventud se convierte en guía de caravanas y en contador cuando Mahoma tenía más o menos mi edad veinticinco tú di que sí no más Mahoma se puso al servicio de una mujer adinerada llamada Jadilla la viuda Jadilla esta viuda de cuarenta quedó impresionada por el espíritu de trabajo del joven Mahoma por su honestidad y le propuso matrimonio siendo quince años mayor que él tú que crees que dijo Mahoma aceptó o rechazó claro que aceptó la tía tenía plata así que hijo mío se casó con la mujer y ahora Mahoma ascendió socialmente Mahoma llevaba los productos de Arabia los árabes producían incienso mirra perfumes y los vendía en Jerusalén y te pregunto ¿qué hay en Jerusalén? Jerusalén es una ciudad famosa por ser monoteísta cristianos y judíos van a tener mucho impacto en el profeta Mahoma y el monoteísmo judeo-cristiano influencian en el profeta para que éste cree una nueva religión y su nueva religión será el islam si Germán Jerusalén es la cuna del judaísmo del cristianismo y del islam tan famosa es Jerusalén en el actual Israel que hasta Wendy Zulca la tigresa del oriente y el delfín hasta el fin le han creado su canción llamada Israel eso es cultura general es cultura general muy bien listo este es el símbolo del islam llamado creciente y estrella según la tradición cuando el profeta Mahoma tenía 40 fue visitado por el ángel Gabriel quien le reveló que era el último profeta de Allah y se lo llevó a Jerusalén donde ascendieron a los cielos Mahoma en el cielo conoció a Jesús Abraham Moisés Noé Adán y recibió la misión de Allah de difundir su fe llamada el islam la palabra islam significa sumisión sumisión a Dios y Mahoma debía propagar esta nueva fe en el mundo árabe dominado por el politeísta sin embargo Mahoma no tuvo éxito al comienzo su prédica no llegó a los oídos ni a los corazones de la gente de la Meca que respiraba la tradición politeísta apenas convirtió a 100 creyentes con el tiempo la gente de la Meca sintió hostilidad hacia el profeta y hacia sus seguidores si tú eres un creyente del islam eres musulmán y viene el término y los musulmanes tuvieron que abandonar la ciudad de la Meca y se fueron al norte a una ciudad llamada Yatrib la migración a Yatrib se dio en el año 622 y a este suceso famoso se le llama la Eira cuidado con esto porque esto es muy importante para occidente la Eira se dio en el año 622 para oriente específicamente para los musulmanes la Eira se dio en el año 1 es el suceso que marca el origen de su calendario y marca el inicio de la era islámica eso es muy importante la Eira marca el origen de la era islámica y el inicio de su calendario Mahoma llega a Yatrib y la ciudad se convierte masivamente a su fe y en un éxito tremendo la ciudad de Yatrib se cambió de nombre y se hizo llamar Medina 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 es Yatrib solo que Medina es su nombre tras convertirse al islam la palabra Medina viene del término Medina el Nabi que significa ciudad del profeta cuando Mahoma tenía muchos seguidores se lanzan sobre la Meca para conquistarla era una lucha entre una ciudad musulmana versus una ciudad politeísta que mala suerte chicos comenzaron construcciones obras al lado espero nos escuchen o si se escucha se escucha el taladreo chicos no bueno que suerte por ustedes yo se escucho el taladreo bueno eso vas a sentir más tranquilo solamente voy a concentrarme yo me distraigo al toque ya concentración yukzu de concentración y ahora si escuchen deben saber que Mahoma invadió la Meca sometió la Meca en la batalla de Par y después de vencer la Meca en la batalla de Par voy a colocar batalla de Par Mahoma ingresó al santuario de la Cava donde nabían imágenes de los distintos dioses secundarios de cada tribu Mahoma según la tradición golpeó con su vara las paredes del templo y las estatuas de estos dioses menores o fetiches se quebraron Mahoma purificó el templo y anunció que a partir de ese momento sería la casa de culto del único y verdadero Dios que es Alá es así como la Meca deja de ser un santuario politeísta para adoptar el monoteísmo Mahoma a través de campañas militares invadió las diversas regiones de Arabia sometiendo a todas las tribus a su gobierno e imponiéndoles el islam Mahoma antes de morir había logrado lo más importante la unificación de las tribus había implantado un gobierno centralista integrando a todas las tribus bajo un gobierno central esa es la importancia de Mahoma políticamente hablando fue el unificador de Arabia y religiosamente hablando fue el creador del islam chicos ¿se entendió? por favor verifiquen 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 ¿se entendió eso chicos? verifiquen por favor muy bien muy bien clarita excelente ángela muy bien jelen muy bien clarita acá tenemos una hegemonía femenina ¿eh chicos? ¿dónde están los varones? ¿dónde están los varones? muy bien debe saber por otro lado de que en las guerras por la unificación se murió la esposa de Mahoma Mahoma se casó con siete mujeres así que en el mundo árabe hay poligamia se permite que un hombre tenga muchas mujeres siempre y cuando tenga recursos para mantenerlas pregunto pregunta general ¿en el mundo andino había poligamia verdadero o falso? en las culturas prehispánicas del Perú verdadero el señor de Sipán fue enterrado con sus múltiples esposas Huayna Capa tenía quinientas concubinas así que es una tradición andina que debemos recuperar para poder restablecer parte de nuestra identidad perdida muy bien bromita 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 muy bien sigamos debes saber que hijo mío Mahoma se casó con siete mujeres su mujer más jovencita tenía nueve años ¿sí? nueve años y se llamaba Aiza en Arabia las mujeres se casan muy jóvenes para tener la mayor cantidad de hijos Mahoma se casó con la muchachita no tanto por la niña se casó porque quería tener parentesco con el papá de la niña que era el hombre más rico de Arabia el más grande comerciante Abu Becker Abu Bakar así se escribe y cuando Mahoma se murió será su suegro Abu Bakar el que lo suceda ¿cómo se llamaban a los sucesores de Mahoma? a los sucesores del profeta recuerda que su primer sucesor fue su suegro a los sucesores del profeta se les llaman califas la palabra califa significa sucesor y estoy seguro que has escuchado esa palabra tenemos a Wiz Khalifa un famoso rapero ¿eh? muy bien el califa es el jefe político y religioso del islam después del califa viene su consejero ministro llamado el gran vizir que es como el canciller es como el primer ministro cada provincia será gobernada por un balí y una provincia se llama Baleato porque será gobernada por un balí esta es la organización política del mundo musulmán sus funcionarios su burocracia ahora pasemos a la organización de los califatos existen tres califatos ortodoxo Omeya y Abasi el califato ortodoxo tuvo por capital la ciudad de Medina el califato Omeya tuvo por capital Damasco en Siria y el califato Abasida tuvo por capital Bactá así que son tres dinastías de califas son tres capitales los califas ortodoxos inician la expansión invadiendo tres territorios ¿qué territorios son los invadidos por los ortodoxos? los que voy a marcar aquí este este y este invadieron Egipto Siria y Palestina los califas ortodoxos inician la expansión sobre tres territorios Palestina Siria y Egipto así comenzó la expansión del mundo árabe musulmán sin embargo los califas ortodoxos van a ser vencidos por un golpe de estado los Omeya todo es después de Cristo claro que sí y no los Omeya una familia poderosa de la Meca preparan un golpe para derrotar al último califo ortodoxo llamado Ali que era primo de Mahoma derrotan a Ali y a través de este golpe de estado llega la dinastía Omeya que trasladó la capital a Siria a la ciudad de Damasco aquí está la nueva capital y debes saber que los musulmanes comienzan su mayor campaña de expansión invadiendo los territorios que se pueden ver aquí invaden la zona noroccidental de África llamada Magreb actualmente Magreb vendría a ser Túnez Argelia Marruecos después de esto los árabes invaden España la península ibérica los turcos aparecen en la dinastía Abásida Estela Abásida los turcos básicamente tienen importancia a partir de la dinastía Abásida Estelita son los guardias de los califas Abásida muy bien Estela está obsesionada con los turcos ves mucha novela turca Estelita muy bien Fatmangul Cherezade el sultán la esposa joven obviamente yo no veo esas cosas muy bien sigamos debes saber que se invade Magreb y luego se invade la península ibérica derrotando a los visigodos los visigodos van a ser vencidos en la batalla de Guadalete repito en la batalla de Guadalete se derrotan los visigodos y los musulmanes van a llamar a toda la península ibérica al Andaluz no los turcos Estela en esa época no aparecen todavía aparecen en la dinastía Básida y los turcos como guardia de los califas van a asumir el gobierno desplazando a estos surgiendo el imperio turco seryúsida a partir del siglo 11 y Estelita del siglo 11 al 13 los turcos seryúsidas van a desaparecer ante el avance de los cruzados cristianos y el ataque mongol del imperio mongol luego surge el imperio turco tomán en Asia menor y este se expande y tiene el dominio de oriente hasta el siglo 20 ya está listo sigamos sigamos bueno al andaluz es el nombre que le dieron los musulmanes de España es más hay una región de España que tiene ese nombre sí andalucía una vez en España los musulmanes van a construir grandes ciudades como Sevilla Córdoba y Granada siendo Córdoba la ciudad más famosa los musulmanes van a meter España a Europa sus grandes avances el ajedrez de la India lo meten aquí el papel la brújula o sea los grandes inventos de oriente llegan a occidente a través de la presencia árabe musulmana incluso los árabes van a meter su lenguaje a España a la península ibérica muchas palabras del castellano tienen origen en términos árabes como la palabra ojalá cuando tú dices ojalá estás invocando alá ojalá quiera alá lo propice alá muy bien otras palabras famosas son alcalde que viene de la palabra alcázar es castillo guardián de castillo alcalde aljit que viene de la palabra álgebra que significa reducción alfajor alforja albaricoque alcol son palabras de origen árabe ya está chicos hasta ahí se va comprendiendo todo también muy bien Lino también Ibiza que es el nombre de una isla que está al sur de la península ibérica ya está hijo mío por otro lado debe saber que los omeyas van a ser vencidos también por un golpe de estado el golpe de estado de Abu Abbas fundador de la dinastía Abásida los omeyas van a vencer van a ser vencidos en una gran batalla con la batalla del Gran Sab se derrotó al gobierno meya y sus últimos descendientes van a ser exterminados y asesinados en un banquete brutal los abásida se hacen con el poder y cambian la capital y la capital se establece en Bagdad fue en este periodo que los árabes llegan a su esplendor cultural esplendor cultural en Bagdad surge un centro de estudios llamado Casa de la Sabiduría y en la Casa de la Sabiduría de Bagdad en la Casa de la Sabiduría de Bagdad en la Casa de la Sabiduría de Bagdad se traducían los grandes textos clásicos al árabe cuando digo texto clásico hijo mío que viene a tu cabeza los libros de Aristóteles de Platón de Euclides estos textos clásicos van a ser traducidos al árabe a esto se le ha llamado humanismo árabe repito en la Casa de la Sabiduría de Bagdad el mundo musulmán llegó a su esplendor cultural se tradujeron los textos clásicos al árabe sin embargo hijo mío la dinastía abácida caerá ante la presencia turca serán los turcos al comienzo guardianes de los califas de esta dinastía convertidos al islam los que terminen naciéndose con el poder y convirtiéndose oficialmente en los gobernantes del mundo musulmán muy bien finalmente tras la dinastía abácida surge el imperio turco seyúsida del que hablaremos en un momento los turcos seyúsidas listo ahora pasemos al tema de la cultura en el mundo musulmán el más grande filósofo se llamó Averroes este hombre era un experto en aristóteles y grandes autores de occidente como santo tomás de aquino o san buenaventura citaban a Averroes para poder hacer referencia a las teorías aristotélicas fue el más grande filósofo y el mejor intérprete de aristóteles al-jahwarizmi es un matemático persa quien creó un nuevo sistema para solución de ecuaciones el sistema de complexión como se dice complexión en árabe al-jrib y divide la palabra álgebra su obra cumbre es compendio de cálculo por la por el método de complexión surgiendo así el álgebra los musulmanes son los padres del álgebra ustedes alguna vez han visto un libro de baldor han visto los textos de baldor nunca han tenido un texto de baldor en sus manos bueno en estos textos siempre está la cara de un hombre conturbante ese es al-jahwariz padre del álgebra ya avicenas fue el más grande médico musulmán su texto canon de la medicina fue un texto utilizado en occidente para la enseñanza de esta práctica incluso en san marco los estudiantes leían a galenos y avicenas en la época colonial religión la religión islámica tiene un libro de revelación llamado el corán el corán es la palabra de alá revelada al profeta mahoma por el ángel gabriel el corán tiene cinco preceptos obligatorios que todo musulmán debe cumplir y que se llaman los cinco pilares ¿cuál es el primer pilar? la confesión de fe porque la fe es lo más bonito de la vida eso lo dice el islam y una religión llamada el cutismo que es la religión del cuto mal bueno ya volviendo a lo serio la confesión de fe se realiza delante de dos testigos donde tú renuncias al politeísmo y declaras rendir culto solo alá como único y verdadero dios es el pilar más importante y el que marca tu conversión al islam la oración se realiza cinco veces al día siguiendo el movimiento aparente del sol esta oración se realiza siempre dirigiendo tu cuerpo en dirección a oriente en dirección a la meca se realiza sobre una alfombra previo lavado de manos y boca la limosna básicamente es como el diezmo cristiano la limosna musulmana es mucho menor la cuarenta y dosava parte de tus ingresos y la limosna sirve para mantener básicamente huérfanos viudas ya que el profeta fue huérfano y se casó con una viuda el ayuno se da en el mes del ramadán el ramadán es el noveno mes del calendario árabe durante ese mes no se ingiere alimentos durante treinta días durante el día durante la noche puedes comer pero únicamente vas a consumir un panecillo blanco sin levadura y agua y con eso aguantas hasta la noche siguiente en el mundo musulmán no se toma alcohol ahí está prohibida las bebidas alcohólicas ¿por qué crees que Cueva mejoró tanto su nivel? porque estando en Arabia no hay fiestas ni alcohol ¿eh? por eso está tranquilo y por las puras subió su nivel porque no hizo nada contra Australia durante ese mes se prohíben las relaciones sexuales la peregrinación a la Meca es un pilar que se debe cumplir por lo menos una vez en la vida visitar los santos lugares y visitar los territorios donde Mahoma inició su práctica de profeta muy bien aparte de los cinco pilares hay un precepto obligatorio llamado yihad la palabra yihad significa esfuerzo el esfuerzo implica la lucha o resistencia que cada creyente tiene que hacer en defensa del islam la defensa y la propagación de la ley de Allah esa es la yihad en occidente la yihad se conoce como la guerra santa ¿qué dice el Corán? el Corán dice lo siguiente si un musulmán muere propagando la ley de Allah o defendiendo su ley sus pecados son absueltos y se ganan directamente el cielo se ganan directamente el cielo ¿ya? muy bien y en el cielo adivina que te espera si has muerto peleando la guerra santa contra los enemigos de la fe un harén de 50 vírgenes para tu disfrute eterno es la promesa que hace el Corán a los que mueren en su guerra santa sus centros de culto se van a llamar mezquitas las mezquitas son lugares de culto y las mezquitas hijo mío se caracterizan por no tener ningún tipo de decoración con presencia de ser vivo alguno no se puede representar ni planta ni animal ni seres humanos así que la decoración de una mezquita únicamente se hace con motivos geométricos o con frases del Corán escritos con bella caligrafía árabe cúfica esta es una de las mezquitas más bellas es la mezquita de la roca que está en Jerusalén muy bien hijo mío se acabó el Islam y ahora sí recién pasamos al imperio carolingio porque este surge en el siglo IX chicos hasta ahí ¿cómo vamos? ¿vamos bien? el Corán fue recopilado después de la muerte de Mahoma por un califa llamado Usman esa es la respuesta para Germán el Islam tiene su sismo Estela claro que sí el Islam se divide en tres ramas los sunitas que es la rama mayoritaria los chiitas y los harijis esas son las tres ramas del Islam estimada estelita ¿qué dicen los sunitas? que solamente pueden ser califas los que pertenezcan a la tribu omeya todos aquellos que pertenecen a la tribu omeya o descendientes de los omeyas pueden ser califas los chiitas dicen que solamente pueden ser califas los descendientes directos de Mahoma los descendientes de Ali de su primo y los harijis dicen que cualquiera puede ser califa incluso un esclavo siempre y cuando sea un buen musulmán esas son sus diferencias sunitas chiitas y harijis muy bien paso al imperio carolingio chicos hasta ahí todo está bien hasta ahí chicos todo está bien pregunto para continuar excelente muy bien Germán muy bien Ángela pasamos al imperio carolingio el imperio carolingio tiene su origen en el reino franco el reino franco es un reino germano que se desarrolla en la zona central en la zona de las galias el famoso reino franco comenzó a expandirse desde que llegó un famoso monarca llamado Clodoveo el famoso rey Clodoveo el primer rey de los francos comenzó grandes conquistas invadiendo a todos estos pueblos que pueden ver acá Clodoveo es responsable de haber unificado las galias Clodoveo primer rey de los francos unificó las galias tras invadir a estos pueblos o reinos que se encontraban al sur de su estado todo gran hombre tiene una gran mujer a su lado y Clodoveo se casó con una famosa princesa la reina Burgundia Clotilde una bella pelirroja Clotilde ve de saber que Clotilde era cristiana y va a influenciar en Clodoveo para su conversión en cristianismo es muy importante la pareja que tengas porque va a influenciar sobre ti hija mía si te consigues a un futbolero vas a terminar yendo mucho al estadio si estás con un dotero vas a terminar yendo a los salones de videojuegos así que es muy importante que elijas bien a tu pareja la influencia es muy grande chicas no vayan a hacer esto no vayan a meterse por favor con ningún chico con problemas de alcohol marihuana y esas cosas porque son pésimas influencias y porque tu hijita te mereces lo mejor no te contentes con uno de estos chicos que tienen problemas y vacíos en su vida eso si yo no soy quien para juzgar a nadie pero cualquier persona con estos problemas porque tiene un gran vacío y nunca es una buena pareja tú también hijo busca la mejor para ti la mejor merecen lo mejor sigamos deben saber que Clodoveo se convierte en cristiano por la influencia de su esposa y al convertirse en rey en cristiano todo el reino franco adoptó el cristianismo por eso es importante Clodoveo primer rey de los francos unificó las galias y inició la conversión de su estado al cristianismo Clodoveo es el fundador de una dinastía de reyes francos llamada dinastía merovinkia la dinastía merovinkia chicos hasta ahí vamos bien pregunto ya me está doliendo la espalda de estar sentado hasta ahí vamos bien pregunto se va comprendiendo vamos bien verifiquen repito a Clodoveo unificó las galias Clodoveo convirtió su estado al cristianismo Clodoveo fundador de la dinastía merovinkia lamentablemente cuando Clodoveo se muere su reino se fragmenta en cuatro por el derecho de herencia por sangre ese famoso derecho que establece que el patrimonio de una familia se divide entre el número de hijos Clodoveo tuvo cuatro descendientes así que su reino se parte en cuatro te pregunto pregunta para todo el grupo si el reino de Clodoveo se parte en cuatro el poder de los reyes incremento disminuir tú que marcarías tú que marcarías si el reino se parte en cuatro claro el poder de la monarquía se reduce y vayan aprendiendo esto cuando el poder de la monarquía se reduce adivina quienes incrementan su autoridad la nobleza la nobleza aprovecha la reducción del poder de los reyes para hacerse con el poder y los nobles van a gobernar el reino franco a través de un cargo político el cargo de mayordomos que es un mayordomo es como un ministro es como un cancillar estos mayordomos que eran nobles estaban al servicio del rey son los funcionarios que representan a la nobleza y con el tiempo los mayordomos terminaron asumiendo el gobierno efectivo del reino franco con el tiempo los mayordomos terminaron asumiendo la dirección del ejército la administración de palacio por eso es que el nombre completo es mayordomo de palacio y los reyes van a terminar desplazados a una función decorativa llevaban la corona pero no tenían el poder efectivo a estos reyes que fueron desplazados por los mayordomos se les conoce como los reyes holgazanes muy bien los reyes holgazanes una cosa importante con lo que te voy a contar debes saber que los reyes holgazanes son intrascendentes así que hablaremos de los mayordomos de palacio hablaremos de Carlos Martel el primer mayordomo muy importante Carlos Martel será recordadísimo porque salvó repito Carlos Martel salvó Carlos Martel salvó al reino franco de la invasión musulmana ¿sí? los musulmanes estaban a punto de los musulmanes estaban a punto de invadir el reino franco el rey holgazán básicamente era un hombre pimorato un hombre débil así que Carlos Martel salió a hacerles frente en una famosa batalla llamada batalla de Poitiers van a recordar la batalla de Poitiers a ver te pregunto pregunta tipo de si los musulmanes fíjate por favor vamos a ver este mapa si los musulmanes están avanzando hacia occidente y han atacado a los francos la pregunta es la siguiente ¿qué pasaría si los musulmanes vencen a los francos? ¿qué sucedería si los árabes derrotan al reino franco? pregunto ¿qué pasaría con la cristiandad? sería borrada de occidente y la religión hegemónica hubiese sido el islam esta es una de las notarias más importantes de la historia porque van a decidir la fe de Europa de occidente si ganaban los musulmanes el cristianismo hubiera sido barrido del mapa y hablaríamos de un mundo con una hegemonía religiosa musulmana ¿se comprendió? por favor verifiquen eso verifiquen eso necesito saber si están comprendiendo eso chicos muy bien Estela y Carlos Martel venció a los musulmanes en Puitiers salvando la cristiandad en Occidente el hijo de Carlos Martel se llamó Pipino el Breve nuevo mayordomo de Palacio muy bien Estelita Pipino el Breve es llamado así porque era bajito algunas interpretaciones dicen que eres cueto al hablar alaba muy poquito y por eso también le decían el Breve posiblemente por esas dos opciones el hecho es que Pipino el Breve salvará la iglesia del ataque de un reino bastante temido el reino lombardo los lombardos eran un pueblo poderoso en el norte de Italia y están atacando a la iglesia y el papa Zacarías pide auxilio quien podrá defenderme dice Zacarías segundo y el reino que salió en defensa de la cristiandad fue el reino franco por por dirección de Pipino el Breve los francos derrotan a los lombardos salvan a la iglesia y no contentos con vencer a los lombardos los francos le entregan a la iglesia una ciudad lombarda Ravena van a recordar esto Pipino vence a los lombardos les quita la ciudad de Ravena y se le entrega a la iglesia y a este regalo se le llama la donación de Pipino y con la donación de Pipino comienza la alianza atención con esto la alianza del reino franco con la iglesia no estoy hablando de ese equipo de quinta llamado Vergüenza Lima que siempre nos hace quedar mal en la Libertadores alianza es el pacto entre el reino franco con la iglesia muy bien así nació este poderoso pacto entre el reino franco y la iglesia muy bien debe saber de que Pipino quiere ser rey quiere derrotar al último holgazán al último merovingio y como ya lo ha dicho Estelita el último rey merovingio se llama Childerico Childerico III Childerico III me faltó un puntito Childerico III será vencido por Pipino el Breve y crea esta su nueva dinastía el papá de Pipino se llamaba Carlos y Pipino en honor a Carlos Martel crea la dinastía carolingia Pipino es el fundador de la dinastía carolingia y llega al poder por golpe de estado derrotando a los merovingios la iglesia apoyó el golpe y es el mismo papa el que corona Pipino rey de los francos legitimando su ascenso al poder por eso te digo que el imperio carolingio se va forjando de esta poderosa alianza entre los francos y la iglesia muy bien se entendió todo hasta ahí chicos habla por favor porque ya me toca hablar de Carlos Magno Carlos Magno es un peso pesado pero hasta ahí chicos vamos bien vamos bien voy a hacer una retro por si acaso el reino franco surgió en las galias actual Francia su primer rey se llamó Clodoveo fundador de la dinastía merovingia Clodoveo unificó las galias e inició la conversión de su reino en cristianismo con el tiempo los reyes francos perdieron poder reyes holgazanes el cual pasó a mano de los nobles llamados mayordomos de palacio los mayordomos más famosos son Carlos Martel y Pipino el Breve Carlos en la batalla de Poitiers salvó la cristiandad del avance del Islam y Pipino derrotó al último holgazán Childerico tercero convirtiéndose en fundador de la dinastía carolingia chicos ahora sí se comprendió esa fue nuestra retroviolenta ¿vamos bien? ¿vamos bien? listo debe saber que Carlos Magno se convierte en el más grande rey de los francos el que llevó a su reino a la máxima expansión Carlos Magno inició campañas contra muchos pueblos Carlos Magno derrotó a los lombardos y los anexó a su reino Carlos Magno destruyó el reino lombardo invadió a los sajones de Alemania y esta fue pregunta de San Marcos ahí donde Carlos Magno se impone ¿qué religión establece? esa fue pregunta de la pre ¿qué religión implementa Carlos Magno ahí donde se establece el cristianismo? Carlos Magno propagó el cristianismo y tengo una pregunta ahí donde se propaga el cristianismo ¿qué institución es la más beneficiada porque gana tierras y cobra impuestos? escriban por favor ¿qué institución es la más beneficiada con la expansión del imperio carolingio la iglesia y el papa león tercero el papa león decide coronar a Carlos Magno emperador de occidente en el año ochocientos noche de navidad invita a Carlos Magno a que pase con él la noche buena eso son raro la navidad y le coloca la corona imperial nombrándolo emperador de occidente el objetivo de Carlos Magno a partir de ese momento será a partir de ese momento su objetivo será crear un imperio que restablezca la unidad de occidente así como alguna vez lo fue el imperio romano así que el objetivo de Carlos Magno será hijo mío restablecer Roma reconstruir Roma de occidente y esa ha sido pregunta de examen también recordar esto una pregunta de interpretación la pregunta decía más o menos así ¿cuál fue el significado del imperio carolingio? fue el primer intento de reconstruir Roma en occidente ya eso en tu cabeza y ha habido otra pregunta de eco cuando el papa le coloca la corona a Carlos Magno comienza la subordinación de los reyes a la iglesia tú no puedes obtener el título imperial si el papa no lo impone así que comienza esta tradición de coronación y legitimación de ascenso de una dinastía al poder a través de la iglesia el papa nombre emperadores iglesia como institución que legitima y que se impone al estado los papas quieren imponerse a los reyes y emperadores como la suprema autoridad de occidente chicos se va entendiendo todo por favor verifiquen verifiquen se va comprendiendo todo chicos excelente excelente muy bien Carlos Magno fue nombrado emperador nace el imperio carolingio formalmente en la navidad del año ochocientos Carlos Magno organiza su imperio estableciendo como capital la ciudad de Aquisgrán Aquisgrán será la capital del imperio carolingio eso no puedes dejar de saber el imperio se dividió en ducados con dados y marcas un ducado es como un gobierno departamental ¿eh? un ducado hijo mío es gobernado por un duque dividido en provincias llamados condados el condado gobernado por un conde y las marcas son los territorios fronterizos son las fronteras altamente militarizadas gobernadas por un marqués las marcas son las fronteras altamente militarizadas gobernadas por un marqués buque conde y marqués son nobles carromagno no puede confiar en nobles porque los nobles siempre quieren gobernar con autonomía en sus regiones así que carromagno lo supervisa enviando a un fiscalizador a un supervisor imperial llamado el misi dominici algo similar se dio en el Tahuantinsuyo ¿te acuerdas? los gobiernos provinciales o guamanis al mando de un totricoc eran supervisados por un fiscalizador llamado Tucuyricuy el que todo lo ve ¿se acuerdan? hagan ese paralelismo por favor hagan ese paralelismo siempre es bueno hacer paralelismos para consolidar nuestras ideas te preguntan en tu examen cuando carromagno fue coronado año ochocientos ¿qué pasaba en el Perú? se estaba dando el horizonte medio sí del año seiscientos al año mil cien horizonte medio estábamos en pleno imperio huay ya está y expansión de guanaco debes saber que carromagno restituyó los estudios clásicos creó una enorme escuela para nobles la escuela palatina también llamada escuela palaciega también creó la escuela conventual para los miembros del clero y la escuela parroquial esta última para el pueblo en la escuela palatina se buscó restaurar los estudios clásicos a través de la impartición del trivium y el quadrivium el trivium era la enseñanza de gramática escribe bien retórica exprésate bien y dialéctica la dialéctica es la lógica y la filosofía estos tres cursos se te dictaban cuando eras un pequeñín cuando eras un pequeñín por otro lado por otro lado debes saber de que el quadrivium se sustentaba básicamente el quadrivium se sustentaba en la enseñanza del quadrivium se sustentaba en aritmética geometría aritmética geometría astronomía y música ya está la aritmética hijo mío era importantísimo para poder hacer estadística cálculo presupuesto la geometría importante para la ingeniería construcción de estructuras civiles y militares la astronomía para hacer el calendario agrícola el manejo de las estaciones y la música para el culto de Dios música de iglesia básicamente no no la música que ustedes escuchan hoy en día el faraón de Ocheidi Ra Dios mío qué horrible música la de esos tiempos bueno hay música mala en cada época y en mi época también había música mala no sé si han escuchado Sopa de Caracol antigua de mis épocas no carlomagno no era el alfabeto tenía un maestro al cuino de York al cuino de York el maestro y tutor personal de carlomagno el que sí era el alfabeto era Clododeo primer rey de los francos fue educado progresivamente por San Remigio muy bien sigamos chicos hasta ahí todo está claro ¿no? todo está claro ¿no? claro será educado muy bien es un rey tiene que tener educación listo ahora pasemos rápidamente a lo que viene a ser la decadencia del imperio carolimio claro las escuelas para restituir los estudios clásicos cuando Carlomagno muere el poder lo toma su hijo Ludovico Pío Luis el Piadoso y este a su vez tiene tres hijos y que dice la tradición de herencia por sangre que el patrimonio se parte entre el número de herederos y fue así como el famoso Ludovico Pío parte su reino en tres para sus tres herederos los cuales comienzan una guerra civil por la hegemonía lo que llegó al imperio carolimio a su fin fue sin duda alguna las guerras civiles entre los nietos de Carlomagno las guerras civiles quienes son los hijos de Ludovico Pío Carlos el Calvo Lotario Luis el Germánico y estos van a fragmentar el imperio producto de este conflicto civil el tratado que marcó la muerte del imperio carolimio fue el tratado de Verdun el tratado de Verdun y el imperio se dividió en tres ¿cuáles son las consecuencias del tratado de Verdun? primero al dividirse el imperio carolimio se debilita el poder de los reyes y al debilitarse el poder monárquico el poder de la nobleza se fortaleció excesivamente surgiendo grandes nobles con mucho poder y autonomía llamados señores feudales surgen los señores feudales tras la decadencia del gobierno feudal y de los reyes ya hablaremos de las invasiones bárbaras del siglo IX que se van a lanzar sobre Occidente debido a que no había un imperio o estado que pueda hacerles frente hablaremos de los normandos también llamados vikingos los magiares también llamados húngaros y los sarracenos que son los piratas musulmanes que azotaban el Mediterráneo todo esto hijo mío permitirá la formación del feudalismo y es algo que vamos a estudiar en un momento llegamos a la PPP 9 feudalismo hijo mío recuerden tras la desintegración del imperio carolingio surge el feudalismo hasta ahí te pregunto hijo todo claro esto acaba a las 11.55 esto acaba 11.55 ya pues no vamos a avanzar nada en dos minutos así que llegó la tanda de preguntas tanda de preguntas pueden preguntar lo que sean de HP de HU también tengo manejo de Pokémon CD Fútbol por qué no ganamos por qué no funcionaron los volantes de salida por qué Canchita González no hizo la función de Yotún por qué Cueva estaba supermarcado por qué fue el partido más bajo que he visto en mi vida a Carrillo y la padura estaba desconectada nos cortaron los circuitos de manejo Dios mío a ver preguntas preguntas chicos preguntas hablen nomás la víncula se va porque este es el dolor del momento se siente culpable Messi cuando falló el penal de la Copa América Centenario anunció su retiro de la selección argentina en caliente se dice eso ya borró ese comentario en su cuenta de Instagram y lo va a reconsiderar porque si funciona el espíritu humano en caliente uno dice cosas feas muy bien sigan preguntando sigan preguntando de fútbol de fútbol muy bien menos mal que no aposté menos mal que no aposté pero te juro que hasta lagrimie de la cólera porque yo soy un seguidor de fútbol fuerte lagrimie de la cólera no podía creerlo al día siguiente era un zombi viviente no quería ni despertarme no quería ni despertarme muy bien ya a superarlo si sobrevivimos a las tramposas que nos han engañado y roto el corazón podemos sobrevivir a esto chicos regresamos chicos volvemos a ver Germán me mandó una pregunta de examen de admisión recién le estoy viendo y dice así a pesar del deseo de Luis el piadoso por mantener unidad del imperio carolingio ese terminó dividido en tres reinos al designar a notarios hijo mayor como sucesor al trono de Saturno en la guerra civil con sus hermanos Luis Titaros de Carlos de la batalla de Fontenay esto acabó con la firma del tratado de Verdun que reconoció la tradición franca del reparto territorial entre los del trono institucionalmente la división del imperio carolingio tuvo como factores a ver la debilidad política del emperador frente a los sucesores bueno en realidad acá el tema es una lucha de la sucesión la ambición política de los herederos de Luis el piadoso eso también es un factor importante la vez una alternativa fuerte el desconocimiento y rechazo del principio de primogenitura lo que pasa es que en el mundo franco había un derecho de herencia por sangre así que el principio de primogenitura no había estado establecido el rechazo general a las prácticas sucesorias de los francos en realidad al final si se reconoció el tratado de Verdun marca un reconocimiento de la tradición de herencia por sangre la B es la clave más más directa y es la más básica en realidad es la más básica a veces hijo la alternativa más sencilla es siempre la respuesta listo sigamos feudalismo feudalismo a ver están ahí para seguir chicos están ahí para seguir ya regresaron de sus descansos si profesor ya franco ya respondí franco germán ya respondí tus preguntas vamos al feudalismo el feudalismo es un sistema económico político y social en este sistema económico lo más importante era la posesión de la tierra la tenencia de la tierra el feudalismo de la tierra es el recurso más importante y los grandes propietarios de tierra son los señores feudales el señor feudal reside en este castillo que es el centro político y administrativo del feudo y gobierna sobre una masa de campesinos que se van a llamar siervos el feudo es la gran propiedad gobernada por un señor feudal que suele ser un noble o un eclesiástico los campesinos que viven dentro del feudo tienen libertades muy limitadas y se van a llamar siervos el siervo es el campesino sujeto o adscrito a la tierra el señor tiene una obligación con respecto a sus siervos tiene que entregarle parcelas tiene que entregarle parcelas estas parcelas que el señor entrega a su siervo se van a llamar mansos y aparte de darles parcelas el señor tiene que darles protección protección de quien de ataques e incursiones de los pueblos bárbaros ya está esta relación que nace entre siervo y señor se va a llamar servilismo que es uno de los fundamentos del sistema feudal repito el señor concede a sus siervos parcelas y protección y los siervos le deben obediencia y el pago de contribuciones a esta relación se le llama servilismo pero aparte del servilismo o servidumbre que es una relación de dependencia personal el otro vínculo importante del feudalismo es el vasallaje el vasallaje se define como el contrato entre nobles donde dos nobles un vasallo y un señor firman un contrato el vasallo ofrece sus servicios a cambio de que el señor entregue ciertos beneficios a este contrato entre nobles basado en la entrega de servicios a cambio de la concesión de beneficios se le va a llamar se le va a llamar vasallaje vasallaje una vez comprendido eso te pregunta ¿cuáles son los fundamentos del sistema feudal? primero la posesión o tenencia de la tierra y segundo las relaciones de dependencia personal y existen de dos tipos el servilismo señor campesino y el vasallaje contra el contrato entre nobles el feudalismo surge en Francia entre el siglo IX y el siglo XIII de la edad media es un fenómeno propio de Europa de Occidente el feudalismo solo se ve en Europa de Occidente ¿cuáles son las causas para que el feudalismo surja? primero la desintegración del imperio carolingio cuando este imperio se desintegra se debilita tremendamente el poder el poder monárquico se debilita el poder de la monarquía y este se reduce y al reducirse el poder de los reyes ¿qué poder se fortalece chicos? el de la nobleza que gana prestigio y autonomía tornándose en señores feudales muy bien se convierten en señores feudales ya está debes saber por otro lado de que los sigamos los señores feudales van a gobernar cada quien su territorio con tal autonomía si yo hago un dibujo de Francia mira Francia mira este dibujo esto sería Francia en la edad media el rey de Francia solamente tiene autoridad en París esta es la tierra donde el rey tiene autoridad y quien gobierna todo el norte todo el norte está bajo el gobierno del duque de Borgoña y quien gobierna toda esta región de aquí el duque de Normandía y quien gobierna esta región de aquí el duque de Aquitania y aquí el duque de Burgues el duque de Provenza en otras palabras el rey solamente tiene autoridad en París pero en el resto de las regiones la autoridad recae en la nobleza feudal por lo tanto te pregunto hijo mío hay una o múltiples soberanías hay uno o múltiples gobiernos que responderías tú hay múltiples gobiernos y podemos utilizar muchos sinónimos régimen descentralista poliarquía que significa gobierno de muchos poliarquía también podemos utilizar el término fragmentación en territorios con múltiples soberanías fragmentación territorial en múltiples soberanías muy bien debe saber que otra causa importante para que nazca el feudalismo son las invasiones bárbaras del siglo nueve en el siglo nueve aparecen grupos bárbaros terribles son las invasiones bárbaras del nueve del nueve también llamada segunda oleada de invasiones la segunda oleada ¿qué bárbaros aparecen? aparecen los magiares que son los descendientes de los húngaros los sarracenos que es el nombre que se le dio a los musulmanes es el nombre despectivo para los musulmanes utilizado en occidente y aparecen los normandos que son los vikingos estos últimos van a llevar la muerte y la zozobra al norte de Europa siendo su primer sitio de ataque Inglaterra atacaron un monasterio llamado el monasterio de Lindishorn y masacraron a la población anglosajona las mujeres eran ultrajadas los niños vendidos como esclavos las ciudades del principal centro del saqueo los vikingos eran muy crueles decapitaban personas se metían la espalda y la garganta les sacaban los pulmones haciéndose patiéndose cortes en la espalda te sacaban los pulmones y te dejaban el pulmón extendido llamaban a este castigo águila de sangre así que los vikingos eran unos locos eran asesinos crueles miserables enemigos de la humanidad y la población escapó huyendo de las ciudades buscando protección en los centros rurales fue así como los hombres libres buscan protección y llegan a las tierras de un noble y le solicitan dos cosas parcelas y protección y el noble les dice te voy a dar eso pero a cambio de que renuncies a tu libertad y te conviertas en mi siervo así se configura este grupo jurídico así se configura este grupo social la gente cambia libertad por protección cambian libertad por protección y nacen los siervos ¿se entendió esa idea hijo mío? por favor verifiquen si se está comprendiendo ¿se comprendió cómo nacen los siervos? la gente huye de los centros urbanos hacia las zonas rurales buscando pues protección pero ahora viene otra idea interesante casi toda la gente vive en el campo hay un predominio de la vida rural hay un predominio de la vida rural la vida urbana se reduce las ciudades quedan abandonadas las ciudades quedan convertidas en pequeños pueblitos llamados villas ya está debe saber que el clima de inseguridad hace que el comercio a larga distancia se paralice los caminos están llenos de asaltantes los caminos están en mal estado las invasiones bárbaras hacen que el comercio sea una actividad peligrosa e insegura así que el comercio es abandonado se reducen las actividades mercantiles la moneda deja de circular toda la gente se vuelve se vuelca a la agricultura y ganadería hay un predominio de la actividad agropecuaria chicos por si acaso ¿eh? y debe saber que la gente se lanza una economía de autoabastecimiento los feudos producen todo lo necesario para mantenerse a sí mismos las unidades familiares producen su propia ropa los hombres saben algo de minería trabajan los metales la gente produce sus propios alimentos en esa época cada casa hace mantequilla queso yogur leche así que hablamos de una economía de autosubsistencia lo que se llama autarquía cada feudo es autónomo y produce lo necesario para su subsistencia ya está una vez que hemos entendido esto pasamos a las órdenes medievales los estamentos los estamentos en la edad media es algo sencillo de aprender son tres estamentos los que pelean los que rezan los que trabajan quienes son los que pelean los bellatores los que pelean la nobleza su principal función es la guerra la defensa armada de la cristiandad el siguiente grupo son los oratores los miembros del clero oratores significa los que rezan los miembros de la iglesia los encargados los encargados de la salvación de las almas inmortales tienen el control ideológico y controlan la vida intelectual los grandes maestros y los oposizabios de la edad media como santo tomás de aquino san agustín guillermo de ocan son eclesiásticos miembros del clero los laboratores término que significa los que trabajan son el pueblo llano formado por siervos villanos y pequeños comerciantes aquí tenemos los tres grupos los tres estamentos que configuran la sociedad feudal bellatores oratores laboratores la misión del pueblo es mantener con su trabajo a los que salvan las almas y a los que defienden a la comunidad cristiana el feudo se dirige desde el castillo las parcelas en posesión de un siervo se llaman mansos las parcelas reservadas para los nobles se llaman reservas el siervo no es dueño del manso el manso se le asigna temporalmente el siervo tiene derecho a posesión más no propiedad y como se llama a esa posesión sin propiedad se le llama usufructo así que en el feudalismo tenemos la propiedad en manos de los señores y el usufructo en manos de los siervos el siervo tiene derecho de posesión pero no propiedad usufructo sobre la tierra ¿se entendió eso chicos? por favor verifiquen me está dando frío ¿se está entendiendo chicos? ¿vamos bien? ya está muy bien una vez que hemos comprendido esto pasamos a las contribuciones un siervo tiene que pagar una contribución anual un siervo tiene que pagar una contribución anual a su señor y se va a llamar censo el censo es la contribución anual que paga un siervo a su señor aparte de esta contribución tiene que trabajar semanalmente en las reservas del señor a eso se le llama correa repito la correa es el trabajo semanal que ofrece un siervo a su señor en sus tierras es la prestación de fuerza laboral semanal y la banalidad es el impuesto que paga un siervo cada vez que use una instalación del señor como el molino por ejemplo o el puente así que entendamos la diferencia el censo es anual correa es semanal y la banalidad es eventual cada vez que use una instalación en el censo entregas bienes dinero o productos agrícolas y en la correa entregas fuerza laboral esa es la diferencia ya tengamos en cuenta estas diferencias debe saber de que los siervos están sometidos a las tradiciones implantadas por la costumbre una de esas tradiciones es un derecho infame llamado pernada la pernada o primanopken permite un señor tener intimidad con las doncellas que habitan dentro de su feudo normalmente el señor pide a los siervos una noche con sus prometidas la primera noche de bodas para ser el quien tome la virginidad de la doncella a este derecho infame se le llama prima nocten que significa primera noche prima nocten o pernada ahora pasemos al vasallaje el vasallaje es el contrato entre el vasallo un noble y el señor un noble más poderoso el vasallo o noble subordinado le ofrece a su señor sus servicios políticos y militares por ejemplo la defensa armada de su castillo acompañarlo a sus campañas militares o asesoría jurídica una vez que ofrece sus servicios este se arrodilla le toma las manos a su señor y le hace un juramento de fidelidad a esta ceremonia se le llama homenaje empieza con la genuflexión de rodillas le tomas las manos a tu señor y las besas inmix tu manu no tienes que aprender el nombre de cada parte de la ceremonia y luego le hace un juramento de fidelidad que comienza siempre con la misma palabra desde ahora soy vuestro hombre es decir que está a su disposición a cambio de eso el señor lo recompensa con la entrega de un beneficio que la mayor la mayor la mayoría de veces es un feudo un territorio se entrega el feudo y la ceremonia termina con la entrega de un obsequio el obsequio que puede ser un anillo una espada un báculo representa la transferencia de el beneficio y la ceremonia acaba con un oscurum con un beso esta ceremonia esta este vínculo de vasallaje es vitalicio dura dura toda la vida y se puede romper si el vasallo no cumple con sus obligaciones el señor lo declara felón le hace la guerra y le quita los beneficios otorgados como todo contrato se puede romper listo chicos hasta ahí se entendió el vasallaje ya debo pasar al renacimiento urbano comercial hasta ahí se entendió el vasallaje chicos vamos bien verifiquen verifiquen por favor verifiquen ay que frío verifiquen si se está comprendiendo excelente las ciudades van a desaparecer durante buena parte del siglo IX el siglo X dos siglos sin grandes ciudades porque la gente las abandonó por las invasiones sin embargo a partir del siglo XI las ciudades empezaron a crecer considerablemente las ciudades van a resurgir y el comercio abandonado durante dos siglos se reactiva poderosamente a este fenómeno se le llama renacimiento urbano comercial fue un proceso de larga duración las ciudades van a resurgir en Europa a lo largo de tres siglos 11 12 y 13 que permitió el renacimiento de las ciudades primero el incremento de la producción agrícola la revolución agrícola medieval aparece una técnica de cultivo que permitió incrementar enormemente la producción agrícola así la tierra la parte es en tres el cereal más importante que es el trigo los siembras en la parcela de mejor calidad pero el trigo tiene un defecto cuál es el defecto del trigo que desgasta la tierra ahí donde crece trigo el siguiente año ya no la tierra de mediana calidad para legumbres lentejas entre otras plantas y la tierra de baja calidad la dejas descansar un año a esta zona que descansa se le llama barbecho está descansando un año para recuperar sus nutrientes a ver si me entendieron chicos te pregunto en esta tierra puedo sembrar trigo el siguiente año te pregunto puedo sembrar trigo el siguiente año sí o no respondan por favor si en este año sembré trigo en esa parcela el siguiente año va a crecer el trigo ahí no lo que tengo que hacer es enviar al trigo a la zona de barbecho que ha descansado y esta tierra que ha quedado medianamente desgastada se convierte en la zona de las legumbres y esta zona desgastada le toca descansar ¿qué estoy haciendo con los cultivos? los estoy rotando a esta técnica se le llama rotación trienal trienal se van a dar otras innovaciones aparece un nuevo tipo de arado llamado el arado normando un arado pesado que va a ser tirado por caballos los caballos van a ser convertidos en animal de tracción al caballo se le pone un sistema de arnés en el cuello para que no se rompa el cuello tirando los arados pesados se le pone herraduras un invento medieval para que tenga peso y tracción con todas esas innovaciones rotación trienal arado normando y el uso del caballo como animal de tracción la producción agrícola se disparó se multiplicó te pregunto todos escriban a ver síganme tenemos que avanzar rápido ¿qué pasan con los precios? ¿suben o bajan? si hay muchos alimentos ¿qué pasan con los precios chicos? ¿bajan? y al bajar los precios ¿qué pasan con las condiciones de vida? ¿empeoran o mejoran? mejoran y cuando hay mejor condición de vida la población se reduce o crece crece hay un crecimiento demográfico de 40 a 70 millones y te pregunto al haber más gente ¿habrá más demanda? sí más gente que requiera vestido, alimento y vivienda y si hay mucha demanda ¿qué tiene que reactivarse para cubrir la demanda? en economía algo que empieza con O con O si hay demanda para cubrir la demanda tiene que reactivarse la oferta y hay una oferta enorme con oferta y demanda reactivadas el comercio regresa poderosamente la gente regresa a las ciudades ¿por qué regresan las ciudades? las invasiones bárbaras llegaron a su fin los vikingos se han calmado que los calmó el cristianismo se han convertido en cristianos y han formado sus reinos el reino de Dinamarca el reino de Noruega el reino de Suecia el reino de Islandia los vikingos se han calmado la gente regresa a las ciudades y las ciudades comienzan a crecer y se van a llamar burgos un burgo es una ciudad medieval que se caracteriza por estar construida alrededor de castillos alrededor de castillos y estar amurallada repito el burgo es la ciudad medieval caracterizada por estar construida alrededor de castillos o iglesias y estar amuralladas la gente que vive dentro de un burgo se va a llamar burgués surgió la burguesía en el siglo XI la burguesía es el grupo social conformado por los hombres libres que habitan en las ciudades dedicados a las actividades mercantiles buscan dinero a través del comercio o la banca la industria obviamente la industria de la edad media no es una industria mecanizada es una industria artesanal donde toda la gente trabaja en talleres y todo se produce a mano los talleres van a formar asociaciones los talleres de una ciudad forman corporaciones o asociaciones para reglamentar el trabajo dentro de la ciudad estas asociaciones o corporaciones de talleres se van a llamar gremios los gremios reglamentan el salario de los trabajadores de los talleres los gremios establecen el precio justo o justiprecio de la mercancía producida en los talleres todo se produce en base a las reglas del gremio todo se agremió en las ciudades medievales incluso en la educación aparecen maestros y alumnos en profesiones como derecho arquitectura medicina surgen gremios de maestros y alumnos que van a alquilar catedrales para editar sus clases las clases se van a llamar cátedras los profesores catedráticos y a estos gremios de maestros y alumnos que tenían por función generar nuevo conocimiento se le llamó universitas y ahí viene la palabra universidad universidad muy bien listo la primera universidad de Europa se va a llamar Bolonia en Italia y luego vienen otras como Oxford en Inglaterra con el tiempo también surge la banca los banqueros surgen a partir de los cambistas los cambistas dan paso a los banqueros surgen dos importantes ligas comerciales la liga italiana que dominaba el comercio en el mar mediterráneo los italianos dominaban el comercio en el mediterráneo y la liga jansiática que es una liga alemana que dominaba el comercio básicamente en el norte de Europa en el norte la liga jansiática alemana dominaba el comercio en el mar del norte y en el mar báltico es la liga comercial que dominaba las rutas del norte de Europa y los italianos en el sur en el mar mediterráneo terminé la clase llamada renacimiento urbano y ahora pasamos a las cruzadas chicos hasta ahí vamos bien hasta ahí estamos aguantando esta clase poderosa es muy poderosa por cierto muy poderosa muy bien debe saber que las cruzadas es un conflicto bélico religioso es una guerra santa en las guerras santas no se enfrentan estados sino religiones se enfrentan a los cristianos de occidente contra los musulmanes de oriente la institución que representa a los cristianos es la iglesia católica y será el mismísimo papa quien convoque a la guerra contra los musulmanes los musulmanes vivían bajo el gobierno del imperio turco era el estado turco selyúcida el que cobijaba la población musulmana del cercano oriente los turcos selyúcidas tenían el gobierno del cercano oriente y serán los rivales de los cristianos en este conflicto las cruzadas es una guerra entre la iglesia y los turcos selyúcidas es una guerra entre cristianos y musulmanes esta guerra se divide en ocho campañas militares son ocho cruzadas y es la guerra más larga de la historia 175 años duró los cristianos anunciaron que su objetivo era recuperar tierra santa recuperar Jerusalén el santo sepulcro ciudad importante porque es la cuna del cristianismo los musulmanes no van a querer entregar Jerusalén porque también es la cuna del islam recuerda que el profeta Mahoma ascendió a los cielos desde Jerusalén sin embargo la verdadera causa de esta guerra debemos buscarlas en las motivaciones económicas políticas y en factores sociales así que esto de recuperar tierra santa más bien es un pretexto la justificación ideológica que legitime esta campaña militar de occidente hacia oriente según muchos especialistas las cruzadas tienen un significado es la campaña militar emprendida por los cristianos de occidente para expandir su modelo económico hacia el cercano oriente que modelo económico el feudal o sea que representa ante todo la expansión del feudalismo chicos se va entendiendo por favor verifiquen 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 vamos bien excelente precedentes debe saber que las cruzadas son llamadas por el papa debido a que el papa recibió un llamado de auxilio del emperador bizantino Alejo Alejo pidió apoyo a la iglesia para salvar Constantinopla velavance turco segyucida los turcos segyucidas se han expandido por occidente a costa de los bizantinos le han arrebatado grandes ciudades como Jerusalén y le han arrebatado ciudades como Nicea Nicea era la ciudad bizantina más importante en Asia Menor y Asia Menor era trascendental porque era su zona de producción agrícola su granero la zona de producción de cereales los turcos han arrebatado Jerusalén y Nicea y amenazan Constantinopla para frenar su avance el emperador Alejo solicita su solicita auxilio al papa Urbano II poniendo énfasis en juntos recuperar Jerusalén en realidad el emperador bizantino está más interesado en salvar Constantinopla que Jerusalén así que la primera causa de la guerra sería frenar el avance turco detener el avance turco sobre occidente primera causa segunda causa porque el papa está dispuesto a apoyar el papa quiere demostrar a la iglesia ortodoxa que es la iglesia bizantina la superioridad del catolicismo el papa quiere presentarse como la verdadera cabeza del mundo cristiano y en algún futuro promover la reunificación del clero que todo oriente vuelva a los brazos de la iglesia católica y así poner fin a la sisma y reintegrar a la iglesia bajo el mandato único del papa así que el papa apoya para demostrar su hegemonía y en el futuro reunificar el clero en otras palabras el papa desea recuperar prestigio político para restablecer la unidad religiosa esa es la causa política de las cruzadas la causa económica hay una enorme población en europa hay mucha población en occidente y esta población pobre requiere recursos y la guerra será su válvula de escape utilizarán a la cruzada como una campaña y como una oportunidad para invadir territorios en oriente y hacerse un futuro en esta región muchos señores ambiciosos querían fundar señoríos en oriente señoríos en oriente y cobrar impuestos a los comerciantes de esta región así que la presión demográfica hace que mucha gente se enrole en la guerra para obtener terrenos y saquear ciudades islámicas y los señores quieren fundar señoríos en el cercano oriente para cobrar impuestos a los comerciantes de la zona la burguesía buscará impulsar cruzadas para establecer bases comerciales en el mediterráneo en el mar negro en egipto y palestina para poder abrir rutas de tráfico comercial así que hijo mío te has dado cuenta que las causas reales son de corte social político económico y la justificación de la invasión sería más bien religiosa ¿se entendió? ¿se entendió? habla por favor verifiquen chicos si se está comprendiendo esto ay que frío que frío entonces ¿cuáles son las causas de las cruzadas? repito detener el avance turco por occidente el papa llama a la guerra santa para restablecer su prestigio y en el futuro reunificar el clero lo que buscan los señores ciudades es fundar señoríos en oriente y el populacho se une a la guerra para saquear ciudades la burguesía busca rutas de comercio en el mediterráneo y la justificación a todo esto es recuperar el santo sepulcro ¿se entendió? ahora sí chicos con esa retroalimentación ¿se entendió? muy bien el origen de la guerra se da cuando el papa convoca al concilio de Clermont en esta asamblea reúne dignidades y autoridades civiles y religiosas y persuade a la población de pelear por Jerusalén el papa pone énfasis en la recuperación de los santos lugares promete la absolución de los pecados a todos los hombres que van a pelear por tierra santa habla de las riquezas de Asia y anula el quinto mandamiento no matarás ahora si matarás a un sarraceno musulmán para la gloria de Dios y el papa en medio del discurso dijo una frase que se convertirá en el eslogan de la guerra Deus le voy que significa Dios lo quiere Dios lo dispone voluntad de Dios Deus le voy Dios lo dispone Dios lo quiere voluntad de Dios esta guerra es impulsada por la misma divinidad ya está así que las cruzadas comienzan recuerda con el concilio de Clermont concilio de Clermont ahí el papa convoca la guerra santa las cruzadas se dividen en ocho campañas militares pero las cruzadas que vienen son la primera y la tercera la primera cruzada se divide en dos fases popular y señorial la cruzada popular se llama así porque los que van a pelear son representantes de el estado llano los laboratores van a pelear campesinos villanos pequeños comerciantes incluso mendigos ladrones y hasta prostitutas para que Dios condone sus faltas el hombre que dirigió a esta turba a este ejército de pobres llamados los pobres de Cristo fue un monje francés llamado Pedro de Amiens conocido como el ermitaño y que era venerado como un santo por su vida ascética no comía carne no probaba vino andaba descalzo vivía en soledad y en contemplación en los bosques de Francia utilizaba barro humilde y por esta vida ascética el tipo era muy respetado él movilizó a la gente más o menos un ejército de 50.000 personas para poder liberar los santos lugares cuando llegó a Constantinopla con su turba enorme el emperador bizantino no les dejó ingresar a la ciudad pues tenía miedo de que esta turba saquee la ciudad pero les dio barcos para que vayan a pelear a Asia Menor y fueron aplastados brutalmente en la batalla de Sibitot a puertas de la ciudad de Nicea fueron aplastados convertidos en esclavos porque fracasó la cruzada popular fracasó porque carecía de preparación militar y de recursos no tenían armamento adecuado ni equipo adecuado ni tenían la preparación de la que gozan la nobleza así que la cruzada popular fue un fracaso la cruzada señorial es la segunda etapa de la primera cruzada donde van a pelear la nobleza los señores feudales siendo el más famoso de los líderes cruzados el duque Godofredo de Lorena o Godofredo de Buchó Godofredo de Buchó los señores fueron con su ejército profesional de caballería arquería armas de asedio hasta monjes llevaron con todo el equipo necesario y las provisiones para afrontar una campaña derrotan a los musulmanes en la batalla de Dorilea y invaden ciudades islámicas ¿qué ciudades islámicas cayeron bajo su dominio? ciudades como Edesa Antioquía San Juan y finalmente Jerusalén estas cayeron bajo su dominio ¿eh? debes saber que a estas ciudades conquistadas a estos señoríos cristianos en oriente se les llamó los reinos latinos sin embargo los musulmanes llaman a su guerra santa al Ayijat la guerra contra los infieles contra los enemigos de la fe y el máximo líder del contraataque musulmán se llamó el sultán Saladino sultán del imperio turco Selviusida Saladino logró invadir Siria Egipto rodeando a los reinos latinos dando el golpe de gracia tomando Jerusalén Saladino recuperó Jerusalén para la causa musulmana es el campeón de los turcos para poder arrebatarle Jerusalén a Saladino el papa Gregorio VIII llama la tercera cruzada llamada cruzada de los reyes donde los tres monarcas de mayor prestigio de occidente los campeones de la cristiandad son llamados a recuperar Jerusalén Ricardo Corazón de León de Inglaterra el emperador Federico Barbarroja de Alemania y el rey Felipe II de Francia lamentablemente de todos estos solamente Ricardo llega a pelear porque este muere y este se retira de campaña Ricardo se enfrenta a Saladino en tres ocasiones y las tres veces gana Ricardo Corazón de León pero no puede quitarle a Saladino Jerusalén quien defiende espléndidamente la ciudad el empate técnico los obliga a firmar un pacto llamado el pacto de Siria también llamado pacto de libre peregrinación ¿en qué consiste este pacto? los cristianos pueden ingresar libremente a Jerusalén libremente por tres días perdón por tres años tres meses y tres días ingresar desarmados solamente para visitar los santos lugares y luego retirarse de inmediato este es el pacto de libre peregrinación hijo mío de las ocho cruzadas ¿cuántas ganan los cristianos? una son victorias musulmanas los señores feudales regresan derrotados y su poder entra en decadencia comienza la decadencia del poder feudal chicos ¿hasta ahí cómo vamos? ¿cómo vamos? mencióneme ¿cómo vamos hasta ahí? ¿vamos bien? chicos ¿cómo vamos? estamos todavía poderosos muy bien gracias a esta guerra los cristianos recuperan el control del mar mediterráneo el mediterráneo se recupera comercialmente la guerra trae intercambios culturales los cristianos adoptan los números arábigos y los cristianos adoptan el aljera con el poder de los señores reducido los reyes comienzan a incrementar su autoridad y se da una especie de fortalecimiento del poder y la clase se acaba con la baja edad media sí y aquí se acabó toda edad media en una clase que bestia la baja edad media es la época de decadencia del sistema feudal la baja edad media va del siglo catorce siglo quince porque el sistema feudal cayó cayó por diversos factores el primer factor es la llamada crisis del siglo catorce iniciada por un descenso de las temperaturas la pequeña era de hielo las temperaturas bajas terriblemente en Europa granizo heladas ventiscas que pasa con la agricultura se da una depresión agrícola los alimentos escasean el grano desaparece por el frío y hay una brutal elevación de precios al haber una elevación de precios hay hambrunas la gente reduce el contenido proteico de sus alimentos y cuando la gente está con sus defensas bajas por la hambruna y la desnutrición se dan enfermedades y llega la enfermedad que fue como el apocalipsis de la época la peste negra o peste bubónica empezó en China sí otra vez en China se propagó a través de la picadura de la pulga de la rata negra esta es una mega rata y las ratas avanzaron por las rutas comerciales mongolas hasta llegar al mar negro y como llegó la peste del mar negro a Europa a través del comercio en el Mediterráneo los italianos con sus barcos llevaron a las ratas de manera inconsciente las ratas subían a los barcos subían a los barcos a través de las cuerdas y a través del comercio en el mar Mediterráneo las ratas llegan a Europa infestando a la población con esta bacteria he aquí un médico de la peste negra con esta máscara que tiene un pico lleno de ingüentos y perfumes para no respirar el aire ni el miasma de los infectados ¿por qué la peste se propagó tan rápido? primero porque la gente vivía muy asinada dentro de las ciudades segundo los bajos niveles de defensa la gente estaba desnutrida por la crisis y cuarto por la insalubridad de la época los bajos niveles de higiene consecuencia de la peste mató a 20 millones de personas o sea la tercera parte de la población europea al morirse la gente la demanda se derrumba la mano de obra es costosa porque o sea la mano de obra es costosa y los feudos reducen su producción se da una pérdida de la rentabilidad de la tierra y los señores feudales caen en crisis el señor feudal en crisis el señor feudal arruinado sube los impuestos a la gente y la gente que dice vamos a pagar ñanga ya la gente se revela revueltas campesinas es una época horrible para vivir la concepción de la muerte se transformó y aparece el arte macabro la muerte es representada como una calavera terrible que se lleva a nobles pobres por igual en medio de este clima de desesperación se van a dar eventos horribles como la guerra de los 100 años que es la guerra entre Inglaterra y Francia duró realmente 116 años la causa más importante de la guerra era el control de Flandes el control de los mercados de Flandes es el conflicto que llevó a Francia a Inglaterra a este conflicto tan brutal la personaje más famosa de esta guerra es Juana de Arco la señorita que representa el despertar de la conciencia nacional entre el pueblo francés cuando los ingleses invadieron Francia el pueblo comenzó a desarrollar un nuevo sentimiento un fenómeno nuevo el nacionalismo y la gente el pueblo llano los campesinos se unen a la guerra que antes era cosa solo de nobles Juana representa esta ebullición de sentimiento nacional entre el pueblo lamentablemente Juana en la guerra va a ser capturada procesada por la inquisición inglesa iba a ser quemada en la ciudad de Rouen pero su muerte la convirtió un mártir y unió al pueblo francés quien terminó votando a los ingleses por si fuera poco se dio un conflicto religioso aparecen dos papas en occidente un papa francés y un papa italiano en Roma el papa francés gobernaba desde Avignon en Francia desde Avignon y el papa italiano desde Roma a este conflicto se le llama el conflicto de papas versus antipapas también llamada sisma de occidente en la sisma de occidente no aparecen hijo mío dos religiones sino dos papas al mismo tiempo que reclaman el liderazgo de la cristiandad un papa francés que gobierna desde Avignon y un papa italiano que gobierna desde Roma la iglesia entra en una crisis terrible y producto de la guerra de los cien años la derrota inglesa generó una guerra civil entre dos casas dinásticas los York y los Lancaster los York y los Lancaster son dos casas que se enfrentaron por el control en Inglaterra fue una secuela de la guerra de los cien años en Inglaterra los York tenían por emblema una rosa blanca y los Lancaster una guerra una rosa roja y a esta guerra civil se le llamó la guerra de las dos rosas muy bien la iglesia estaba en crisis una crisis brutal la corrupción del clero se incrementó y aparecen dos hombres que exigen reformar a la iglesia John Wycliffe y Juan Joss el primero aparece en Inglaterra el segundo República Checa John Wycliffe exigió la traducción de la Biblia del latín al inglés vulgar algo que la iglesia no le gustó ya que la iglesia quiere tener el monopolio de la interpretación de la Biblia y Juan Joss dijo algo peor que no es necesario pagar impuestos como el diezmo la primicia para la salvación tú te salvas solo por la fe y no es necesaria la intermediación del clero para la iglesia estos dos hombres son herejes y fueron procesados por el tribunal que castiga la herejía la santa inquisición los aplastó Wycliffe fue quemado bueno y estaba muerto desenterraron su cadáver y lo quemaron y condenaron su alma al infierno y Juan Joss si fue quemado en la hoguera sin embargo esto de traducir la Biblia la libre interpretación y esto decir que la salvación viene por la fe es algo que fue tomado años después por un monje alemán llamado Martín Lutero quien inició la reforma protestante contra la iglesia y su excesivo y abusivo poder Wycliffe y Joss prepararon el camino a Lutero y por eso son llamados los precursores de la reforma luterana los que prepararon el camino a Lutero listo chicos con esto se acabó dicto las claves y nos vamos que bestia esta fue la clase más larga sin duda alguna sin duda alguna fue la clase más larga pregunta número 1 la clave es beso número 2 la clave es dedo 1 beso 2 dedo número 3 la clave es avión número 4 casa 3 avión 4 casa y número 5 la clave es beso que bestia chicos esto fue casi un maratone muchas gracias por su atención nos estamos viendo se me cuidan mucho en el dolor tenemos que seguir arriba Perú así el alma esté destrozada nos vemos chicos hasta la próxima semana cuídense mucho de nada Sofía de nada chicos de nada se me cuidan un montón yo tengo que salir 3 y 5 yo tengo que salir 3 y 5 nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos saldré recién 3 y 5 en punto bueno lo despido a todos chicos cuídense mucho cuídense mucho 3 y 5 yo me voy me fui 3 y 5 5 6 6 7 7 7 7 10 10 11 11